Esta semana sucedió algo también que está doliendo a la sociedad, le está doliendo a la sociedad, está mortificando a la sociedad y fue el caso de Marino Zapete. Como saben ustedes, Marino Zapete fue sacado de Teleradio América, donde tenía su programa El Jarabe con Marino Zapete, luego de presentar una serie de documentos de una investigación hecha por el abogado Polanco, donde establecía que Maybert Rodríguez Sánchez, hermana del Procurador General de la República, una familia relacionada con el presidente y relacionada también con Gonzalo Castillo, pues le había dado estos contratos por unos mil millones de pesos. En una carta enviada por ella decía que era representante legal, pero no aclara más sobre el asunto. Lo que sí se supo fue que el dueño de Teleradio América lo sacó, sacó el programa. Cuando suceden cosas como esta, pues uno pone su barba en remojo, porque hoy es Marino, mañana podría ser yo, y eso ciertamente hubo otro compañero de trabajo y ciertamente eso no está bien. Estamos viendo y viviendo momentos difíciles para la democracia del país, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por eso queremos dar el apoyo total a Marino Zapete. De hecho, lo tenemos aquí con nosotros en este momento de forma directa. Buenas noches, Marino. Muy buenas noches, Nuria. Es un placer para mí estar contigo y con tu público. Te ha pasado nuevamente y la verdad que eso crea un gran problema para la libertad de prensa y la libertad de expresión. Has recibido mucho apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo me siento bien. Tú sabes que de alguna manera por muchos años he sido una especie de ave solitaria, que solamente me hago acompañar de una frase de Benito Juárez que decía, es preferible morir de pie que vivir de rodilla. Yo muero de pie y realmente no es que yo me quiera creer infalible, es que mi mamá me enseñó que yo lo que tenía que hacer es ser honesto. La señora Rodríguez Sánchez mandó una carta diciendo que si no retirabas sus palabras te iba a demandar. Ciertamente no has retirado tu palabra, todo lo contrario, has insistido en ella, en los documentos que tienes, en las pruebas que tienes. ¿Has recibido alguna intimación judicial? Mira Nuria, tú sabes que si yo digo algo en mi programa y alguien entiende que yo debo rectificar o que debo concederle el derecho a réplica, se supone que es en mi programa. Ellos me quitaron el programa. ¿Dónde? Voy a coger un fotuto y voy a irme a la esquina a rectificar. Claro. O sea, realmente la intención ahí de ninguna manera era que ellos alegaban, que ellos quisieran sentir reparado un derecho que tuvieran. No era una necesidad de sacarme del aire por una coyuntura política. Ellos entienden que mi voz en este momento posiblemente no era muy conveniente y decidieron dar el mazazo. Lo que pasa, Marino, que si tu voz no era conveniente, tu voz ahora es mucho más alta y sigues todavía porque tienes tu canal de YouTube, o sea, que se te puede seguir oyendo. No entiendo ciertamente que haya sucedido esto cuando hay otros elementos perturbadores en los medios de comunicación haciendo un daño terrible sin pruebas, comentando, con bajezas. Entonces, una voz que en este caso, conjuntamente con una investigación hecha por Polanco, el abogado, lograron documentos importantes que hay que explicarlos. Entonces, yo la verdad que creo que sacarte del aire lo que ha hecho es engrandecerte más. O sea, que si ellos trataban de callarte, no surtió el efecto que ellos esperaban. Bueno, yo lo que pienso que algunas veces se cometen errores de cálculos. Ellos piensan que como yo soy una vez solitaria, pudieran haber aplastado lo que yo dije y borrarlo. Pero lo que pasa es que algunas veces no es quien dice las cosas, sino si las cosas son ciertas o mentiras. Y nosotros lo que hicimos fue presentar documentos. Todos esos documentos fue el propio gobierno que los suministró. Eso es lo grave. La documentación que tú obtuviste, ciertamente no hay duda de que viene del mismo gobierno porque son instituciones públicas. Lo que establecía la persona era que había firmado ese contrato de mil millones de pesos para el asfalto como representante de la empresa. Eso no está claro todavía. Como representante de la empresa, eso todavía la vincula mucho a esa documentación y la confirma de que es verdad. Ella dice que ella es apoderada legal. En la firma que ella tiene, si los contratos llegaron a tu despacho, te darás cuenta que en ningún momento habla de apoderada legal. Dice en nombre y representación del grupo ASINRA. Pero además, eso no es lo tan importante. El asunto es que eso se obtuvo de grado a grado, sin licitación, basado en un decreto del 2003 de Hipólito Mejía que declaraba de emergencia en aquel tiempo esos productos. Marino, perdona, yo creo que uno de los que debe explicar, pero ya, es el funcionario actuante, que en este caso es Gonzalo Castillo. Y no ha dicho nada, ¿verdad? Lo que pasa, Nuria, es que ahora estamos en una campaña y ellos no quieren otro ruido. Ellos quieren ganar las primarias y callarle la boca al que diga cualquier cosa que pueda ser un ruido. Y por eso, incluso tú sabes, bueno, tú no lo sabrás, pero te digo que andan repartiendo todo el dinero del mundo a todo el que tiene algo que anunciar, algún canal o lo que sea. Y ellos lo que no quieren es que haya tiempo, ellos no quieren discutir eso, ellos quieren ganar su primaria, pero yo te voy a decir una cosa y les digo a ellos. Si ganan las primarias, entonces ellos van a tener que seguir callando gente porque eventualmente ellos van a ser candidatos a la presidencia. Y ese ruido, hoy, mañana o pasado, la gente se va a dar cuenta que no es que Marino Zapete, un tipo temerario que dice cosas. No, es que hay unos documentos que comprometen a Gonzalo Castillo en haberle firmado de más, en más de mil millones de pesos de grado a grado a una hermana del procurador. Quería saber, Marino, perdona que te interrumpa, quería saber, por ejemplo, si el dueño de Teleradio América, el señor García, ha dado alguna justificación o no se ha comunicado contigo, te lo mandó así con el administrador o rectifica o se va. No ha habido ningún comunicado por parte de esa entidad, nada. Han habido varias versiones. A mí lo que se me dijo directamente fue cuando yo fui allá, que no me habían entregado la carta todavía, a pesar de que había circulado en todas partes, como te dije, fue, mire, el señor presidente, propietario de este canal, le informa que usted tiene que retractarse de algo que usted dijo sobre tal persona y que si no se retracta, usted está fuera. Y yo le pregunté al administrador, pero, y él no le dijo que tenía interés en ver lo que yo dije y ver el sustento que tenía. No, 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 la orden es que usted se retracta o usted se va. Y yo le dije, dígale a él que él es dueño de su canal, que yo me voy cuando él quiera, pero que él ni ahora ni nunca en la vida podrá decirme a mí lo que yo hago o lo que no hago. Entonces, después de eso, él dio otras versiones. Él dijo, y eso me lo escribió por WhatsApp, que él era amigo del procurador y que el procurador le había dicho a él que iban a meter o que su hermana tenía incluida en una demanda en mi contra a Teleradio América y que él, como amigo de Luis García, le había dicho a su hermana, saca a Luis de ahí. Y que Luis García, entonces, para compensar un poco al amigo, decidió sacarme. Pero oye lo que voy a decir, Luis sabe por qué hizo eso. Luis tiene grandes problemas, grandes problemas económicos de todo tipo con la empresa y se siente acosado y con mucho miedo. Entonces, él entendió que pasarse de contento con el procurador lo va a salvar. Veremos lo que pasa con el tiempo. ¿Ese Luis García es el dueño de la ferretería americana? Yo ya no sé ni quién es el dueño de la ferretería americana. Marino, lo importante es que sepas que hace un rato decías que eres como un ave solitaria. Y no es verdad. Todo lo que hacemos este trabajo de una u otra forma, tenemos que mantenernos bajo ese campo de soledad para poder hacer y realizar el trabajo. Pero tienes amigos, tienes personas que te quieren y que te apoyan, todo un pueblo. Y dentro de ese pueblo estoy yo, que te apoyo 100% todo lo que haces. Sé que lo haces de corazón. Si te equivocas, no es porque te pagan para que te equivoques. Y que ciertamente eres uno de los mejores periodistas que yo he conocido. Así que este programa está a tus órdenes, para cualquier cosa que necesites. Y cuenta con nuestro apoyo siempre. Mi amiga querida, solo puedo decirte, yo nunca te voy a defraudar. Hoy, mañana, pasado, cuando sea que se decida examinar esos papeles, tú mirá si hay ahí una sola palabra de mentira. No, no necesito ver los papeles. No me han llegado, pero no necesito verlos. Me emociono, Marino. Te quiero mucho y cuídate. Gracias, mi amor. Bye. Bueno, señores, ciertamente lo que ha pasado con Marino puede pasar conmigo, puede pasar con Alicia, puede pasar con Cavada. Hay que tener mucho cuidado. No debemos permitir que sucedan cosas así y quedarnos callados. No se puede permitir. Lamentablemente, no somos muy solidarios con los compañeros y eso lo he vivido yo en carne propia. Pero en este caso, hay que reconocer que debemos unirnos, unificarnos ante este atropello. Seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!